No todos los calentadores son iguales. Se diferencian por su tecnología, tamaño, capacidad y requerimientos técnicos. Acá te presentamos las tres tecnologías más conocidas en el mercado y que se ajustan a la solución de agua caliente que estás buscando para tu hogar. Calentadores a gas natural de acumulación. La temperatura del agua acumulada que alcanzan estos calentadores está entre 60 y 70 grados Celsius, por lo cual pueden instalarse a una distancia considerable de la ducha o llaves de agua caliente sin que se pierda temperatura de forma considerable. Son ideales para clima frío por su alta eficiencia frente a la baja temperatura del agua. Calentadores a gas natural de paso. No requieren de almacenamiento de agua, ya que la calientan al pasar por un sistema de tubería interno, logrando un alto porcentaje de ahorro de gas. Y por su tamaño, es fácil su ubicación. Calentadores a gas natural de alta recuperación. Cuentan con un quemador de alta eficiencia que permite calentar el agua rápidamente. No necesitan una cercanía forzosa con las llaves de servicio, pues la temperatura del agua logra mantenerse. No requieren presión o flujo mínimo de agua.